Quiero vivir mil años Con la misma inocencia que nunca he olvidado Aunque el invierno me esconda siempre en cada verano Poder verte renacer con mis ojos del árbol Quiero vivir mil años Por la calle deshecha de aquel beso robado Saber vivir el adiós perfumará el verano Quiero seguir cantando Con el brillo iluminar aquello que está llegando Por el camino que nace mientras vamos andando Quiero vivir mil años Un nuevo amanecer ya se viene gestando Voy a durar para ver qué cartas me han tocado Ya no me importa ganar, solo estamos jugando Quiero vivir mil años Por la calle deshecha de aquel beso robado Saber vivir el adiós perfumará el verano Quiero seguir cantando Con el brillo iluminar aquello que está llegando Por el camino que nace mientras vamos andando Con el brillo iluminar aquello que está llegando Quiero seguir cantando